Creamos experiencias y nos gusta hacerlo a tu lado. Gallo Asesores, tu asesoría de confianza. La ciudad de León afrontará en los próximos meses un profundo cambio urbanístico en la zona oeste. Al Palacio de Exposiciones se unirá la urbanización del entorno de la estación del ferrocarril que dé resultado de la integración de la alta velocidad en la capital. Una de las áreas más llamativas ya deja vislumbrarse y ha liberado uno de sus cilindros. Se trata de la plataforma exterior del túnel por el que circularán los convoyes y que se prolonga entre la avenida de Palencia y el antiguo paso a nivel del crucero. Esa nueva vía es hoy propiedad de Adif, pero se espera que en las próximas semanas se firme un acuerdo de cesión con el Ayuntamiento de León. Ya se están manteniendo reuniones preliminares entre las partes para ejecutar dicho cambio de titularidad y que el paso de los luceros se convierta en un suelo de uso público. El objetivo será convertir esos metros en una nueva zona para el tránsito de público y que de esta forma la ciudad gane una nueva calle inexistente hasta el momento en un espacio que antes ocupaban las vías del tren. En el convenio también se abordará la situación en la que queda el conocido ahora como Paseo de los Quebrantos y donde se decidirá qué obra se acomete en esta zona.